Os quería contar una historia, amigos, hoy. Una historia que data del año 1907, cuando en Italia un grupo de entusiastas se reunió en una taberna con el fin de afrontar un bonito e interesante reto. Para entonces ya había habido una carrera en Italia, que es la que sigue gozando el privilegio de ser la más antigua de cuantas se disputan en el calendario internacional. Me estoy refiriendo a la Vila en Turín. Bueno, era una apuesta seria, pero a fin de cuentas se trataba de unir a dos regiones limítrofes, como eran Lombardía y el Piamont. Milán es la capital de Lombardía, Torino es la capital del Piamonte. En este caso la apuesta iba un poquito más allá y tenía o representaba un serio problema. La distancia que separaba Milán, en el norte, en Lombardía, de San Remo, en el sur prácticamente tocando a la frontera con Francia, en la costa azul. Salían como unos 300 kilómetros aproximadamente, era una empresa que para la época podía suponer al menos una decena de horas encima de la bicicleta. Pero aquellos entusiastas que se dieron cita en la madrugada del 14 de abril de 1907, antes de la Gran Guerra, aquellos 33 corredores se pusieron en marcha a las 5 de la mañana para afrontar aquella gesta. Llegaron tan solo 14 de los 33 y uno de ellos fue el ganador. Se llamaba Petit Berreton, Lucien Petit Berreton. Bueno, en realidad así es como le ha conocido la historia, porque su verdadero nombre era Julián Georges Massan. Lucien Georges Massan. Le llamaba Petit Berreton porque había nacido en Bretaña, porque era pequeñito y curiosamente había emigrado a Buenos Aires con tan solo 9 años. Volvió a Italia con 19 y ahí empezó a terminar una carrera ciclista que encontraría su culmen, precisamente ganando aquella edición, aquella primera edición de la Milan-Saint-Rémy. Ese mismo año ganaría el Tour de Francia. Y fue el primer ciclista, años 1907-1908, que repitió victoria en el Tour de Francia. La épica del ciclismo está formada por su historia, por los precedentes, por los orígenes, por el embrión y la génesis de una carrera. Y es bonito mirar hacia atrás, mirar hacia atrás para contemplar el esfuerzo titánico de aquellos 14 corredores que consiguieron llegar a la línea de meta a un promedio de 26 kilómetros hora e invirtiendo 11 horas en el recorrido. Eso sí, llegaban a San Remo, llegaban prácticamente a la Costa Azul y habían conseguido la machada de cruzar Italia de norte a sur. Bueno, y la mirada de San Remo, que se disputa este sábado, es una de las carreras referenciales del ciclismo internacional. Posiblemente ni es la más bonita, ni es la más atractiva, ni es la más interesante, pero tiene ese carisma que la dota del privilegio de ser considerada la clasichísima. Primero, porque es el primero de los cinco monumentos. Y segundo, porque en Italia, ya lo hemos dicho muchas veces, el ciclismo es religión. Y la mirada de San Remo es algo que antecede al Giro de Italia, que fue un invento de gente que quería hacer dinero y organizar grandes carreras por etapas, pero en principio, en la cénesis, como decimos, estaban las pruebas que significaban una heroicidad para unir grandes capitales de la península. Aquí, en Bélgica, cuando se hizo la Bruselas, en Francia, con la Paris 1, que fue la primera y la verdaderamente iniciática carrera que se disputó en el ciclismo. Bueno, con esto lo único que quería es poner un poco en antecedentes, porque, insisto, lo he dicho, a veces el ciclismo vive también de la historia, porque de aquellos polvos han venido estos lodos o estas platas, ¿no? Y hoy en día la mirada de San Remo sigue conservando todo su prestigio. Va a cumplir la edición número 114 y lejos de aquellos años en los que, bueno, vivió un poco gracias a la tradición, porque a la hora de la verdad se sucedieron casi dos décadas en los que la carrera se resolvía al sprint. Y claro, una prueba de 7 horas con prácticamente 300 kilómetros, o sería un poco, se hizo una edición con 305 kilómetros, normalmente estar en los 294 que va a tener en esta ocasión, y que se resuelve en el ascenso al pollo a 9 kilómetros de la línea de meta una pequeña tachuela de apenas 3 kilómetros, 700 metros, pues a medir es la historia, ¿no? Pues es en la historia donde está precisamente el atractivo. Este, en la historia, y como he dicho muchas veces, en los formidables momentos en los que vive el ciclismo actual. Porque, a ver, esa historia larga que inicia Elysian Petit-Breton en el año 1907, pues tuvo un continuismo hasta que llegaron los años de verdadera gloria del ciclismo. Y en aquellos años iniciáticos, por ejemplo, hay un nombre propio, Constante Girardengo, que disputó 12 ediciones y ganó 6. Pero es que hizo el podio en las otras 5. 11 de 12. Y aquello se consideraba poco menos que imbatible. Se consideraba imbatible hasta que llegó nuestro, el caníbal, Lenny Merckx, y logró nada menos que 7 victorias en Milan-San Remo. Y además conseguidas a veces con la punta de velocidad de la que hacía Gada y otras muchas, con la rivalidad de Félix Enyvondi, de Roger de Breming, de Gianni Mota, de los grandes rivales que tuvo Merckx en aquella época de los 70. Digamos que ese fue el momento de auge de la Milan-San Remo. Por hacer un poquito de rápida historia que tampoco me quiero entretener demasiado, ¿no? Luego vinieron años, yo diría que los años del plomo. 20 años en los que se sucedía vieron las llegadas masivas, 20 años en los que se saldó un poco aquella pequeña deuda de los años 80, 90, cuando la Yewis, el Ariostea, aquellos equipos de Ferretti, de Ferrari, de Conconi, etc., conseguían verdaderas proezas, ¿no? Como que Giorgio Furlan o Colombo, lo recuerdo perfectamente, llegaran en solitario en las carreras cuando no eran precisamente ni superestrellas, ni hombres muy rápidos. Bueno, se le puso punto final a aquello rápidamente y aparecieron 20 años, digo, en los que hubo llegadas constantes al sprint que deslucieron mucho el nivel y el prestigio de la Milan-San Remo. Sin embargo, en esos años, afortunadamente, teníamos un sprinter en España que tomó el relevo de Miguel Poblet. Poblet había ganado a finales de los 50, dos ediciones de la carrera y en el año 2000 aparece Oscar Freire, primero haciendo un podio en esa edición en la que gana Eric Zabel y luego consiguiendo tres victorias. La primera que quedará para los anales cuando Eric Zabel, Rick Zabel, levantan los brazos, ¿no? y se encuentra con Freire remontándole en última instancia. Eso fue en el año 2004, luego en día la segunda en el 2007, la tercera en el 2010 y así estuvimos con los grandes velocistas del momento pues prácticamente hasta el 2017, ¿no? Desde entonces está claro que el ciclismo ha sufrido una evolución formidable y que siendo la carrera una carrera pintiparada ideal para los velocistas que siguen alimentando la expectativa de una victoria, el palmarés de las últimas ediciones sabe bien claro, ¿no? Y ahí lo tenéis, es un palmarés que empieza a dominar Kwiatkowski en el 2017, luego Nibali en 2018 llegando de solitario y ya viene solitario o bien en pequeños grupos, Alaphilippe en el 19, Van Aert en 2020, Stoizen en 2021 y el año pasado les recuerdo de todos está la formidable exhibición de Matej Mojor y el esloveno jugándose la vida en el descenso haciendo uso de esa tija telescópica que parece que le dio buen resultado. Yo la he probado, por cierto, y lo da, pero siempre y cuando efectivamente se adopten y se afronten los riesgos increíbles en un ejercicio de verdadero equilibrista y funambulista que hizo Mojor dispara descender el pollo el año pasado. Pero bueno, a la conclusión a la que llegamos es que esa carrera que en los años 80 vivió su época de fulgor y que luego pasó una época, insisto, del plomo, por llamarla de alguna manera, ha recuperado su nivel al punto de, aunque solo sean 10 o 15 kilómetros, ser considerada como una de las carreras más atractivas de todas las clásicas. Una carrera que, por cierto, este año suma puntos, incrementa el número de puntos que se le otorgan a los primeros clasificados. Era una carrera que como los cinco monumentos tenía 500 puntos, ahora son 800. 800 tenían el Giro y el Tour y ahora tienen los 1.100, el Giro y la Vuelta, perdón, el Tour se va a los 1.300 puntos. Bueno, quiero decir con eso que la importancia de lograr la victoria de Milán-Salremo, que ya es de por sí enormemente prestigiosa, se incrementa en este caso cuando son muchos los puntos que se le dan al ganador. Punto Sufi, estamos hablando. Eso es que no le gusta nada a Usenunzué, pero que a los demás nos gustan porque suponen más atractivos, claro, no nos jugamos nada en el cocido y cuanto más atractivos sean, mejor, pero baste como referencia que los ganadores de París-Nizia y de terreno adriático han recibido 500 puntos a Usi y el ganador de Milán-Salremo va a recibir 800. ¿Qué es la Milán-Salremo? Pues a estas alturas casi no creo que sea necesario para los aficionados al ciclismo descubrirla, ¿no? Es una carrera que saldrá en torno a las 10 de la mañana, el directo siempre integra en Eurosport, desde Milán, con el duomo impresionante siempre al fondo y que, bueno, pues se conduce a través del turquino toda la primera parte de la carrera hasta el mar de Liguria, hasta la zona del mar en Génova, ¿no? A partir de Génova la carrera dejando el mar de Liguria siempre a la izquierda en toma de dirección hacia Imperia y ahí tenemos los 50 kilómetros donde se decide la carrera, que normalmente se decide en la vía Roma, en la misma línea de Metal Spring o por el contrario en el ascenso al Pollo, alguna vez también en la Chipresa, ¿no? Pero bueno, los últimos 50 kilómetros se incluyen los tres capi famosos, esas tres colinas, capo Mela, capo Berta y capo Chervi, ¿no? Bueno, no suelen tener mayor trascendencia pero la carrera se anima y es en la Chipresa, que son como 5 kilómetros de ascensión a 22 de la línea de meta cuando normalmente se empieza a entrar en ebullición, se producen los ataques, etcétera, pero es que ojo, para entonces llevamos 240 kilómetros de recorrido y ahí está un poco el alma, ¿no?, de la carrera, que cuando llega la explosión o cuando se enciende la traca final, los ciclistas llevan en sus piernas más de 6 horas de carrera y eso también juega un papel determinante en el que al final una pequeña tachuela, una mínima colina como es el Pollo, pueda representar ataques que decidan la victoria final en la Vía Roma de San Remo, ¿no? Bueno, es un recorrido de 294 kilómetros en el que, como decía, una vez recuperado el fulgor de los ganadores de las últimas ediciones, estamos todos pendientes, tensos y expertantes, ¿no? Expertantes por un nombre propio y vamos a entrar ya un poco en el terreno de los favoritos y de los grandes contendientes, ¿no? Yo tenía y lo he de decir, bueno, sobre todo porque es muy cómodo, así no fallo a estas alturas, ¿verdad? Ventajista, que tenía un favorito que era Tom Pitcock, porque en el estado de forma en el que se encontraba, etcétera, ha dado la sensación, la facilidad enorme que tiene para descender, después del triunfo que había conseguido en Strade Bianchi, a mí me ha dado la sensación de que era, si no el primero, uno de los grandes favoritos para conseguir la victoria, desgraciadamente, la caída que sufrió y que le obligó al abandono en la última etapa de terreno adriático le ha impedido estar en carrera, con lo cual se pierde uno de los favoritos, lo que no es óbvice para considerar que es legión y nivelazo descomunal la cantidad de grandes aspirantes y claro, pues el nombre de Pogacal está en la mente de todos por la temporada arrolladora que lleva, por la mentalidad que tiene como ciclista de salir a ganarlo absolutamente todo y porque, como ha dicho alguno de sus rivales, posiblemente sea el único hombre con el punch necesario como para soltar a los demás en el pollo. A mí me da la sensación de que no es tan fácil, me da la sensación de que ni Pogacal ni nadie en una colina tan lenta puede soltar al resto. Lo que sí va a hacer Guaé con Pogacal como gran favorito es volver a repetir la historia del año pasado, es decir, imprimir un ritmo lo suficientemente duro y exigente en la chipresa que provoque que aspirantes como Kalevigwa, no sé, algunos de esos velocistas que se pueden defender más o menos en la montaña queden relegados. El año pasado sucedió eso, llegaron treinta prácticamente al pollo y en el pollo atacó Pogacal y respondió Banaer y respondieron los actores principales y el único que aprovechó a rueda para lanzarse en un descenso suicida fue Matei Mohorich y por eso consiguió la victoria. Pero bueno, los precedentes de los años anteriores nos dicen que efectivamente no es nada fácil llegar en solitario, sobre todo si no estás en los tiempos de la Ariostea y de la Yewis y entonces lo que se produce es un grupo, un grupo selecto de los hombres que corren el pollo a rueda un poco del que haya atacado y encendido los petardos y entre ellos se juega en la victoria. Y claro, ahí es normal que el nombre de Banaer alcance un protagonismo especial, porque posiblemente sea el más rápido. No seguro, porque viendo a Pogacal, Pogacal, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, también es corredor capaz de firmar un número en la línea de meta y ganar a los mejores velocistas. Pero bueno, sigamos considerando, yo por lo menos no hago la opción por jugar simplemente de Matei Mojoris que podría perfectamente ser el corredor que mejor baja del pelotón, volver a repetir el número del año pasado aunque obviamente estará más vigilado, ¿no? Y con ellos, pues, 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 pues Vanderpool. ¿Por qué vamos a menospreciar a Vanderpool, un corredor con una potencia descomunal? ¿Por qué no lleva una buena temporada? Pues sí, eso es lo que ha alimentado dudas, eso es lo que no le pone la baraja de los superfavoritos, pero sí en la baraja de los superfavoritos como puede estar también Vinnie en Guillermay, ¿no? El corredor eritreo que ya ha demostrado que puede con la montaña y que también es capaz de ganar el embalaje de un grupo poderoso. Por ahí ha cobrado un cierto poder a Arnaud de Lille. No sé si va a poder aguantar si las hubiera las embestidas de estos hombres en el pollo, pero ha demostrado el Head of Newsflat que también es un corredor duro, que no es simplemente un velocista y sería, de luego, un bombazo que un jovencísimo Arnaud de Lille pudiera conseguir la victoria. Hay nombres, claro que hay nombres, a montones, y más Spedersen, ¿no? El corredor danés que también ha demostrado sobradamente las condiciones que tiene para imponerse en un grupo selecto y reducido. Bueno, con esto lo único que quiero decir es que son muchos los llamados, que será solo uno el elegido, pero que en contra de lo que ocurría en los años precedentes, ahora las opciones de que haya un sprint masivo, aquellos en los que se imponían Faber, Freire, etcétera, son más bien cortas y ese es el gran mérito y el gran éxito de la Miral Sábrema. Ese es el gran mérito del carácter, de la forma de correr, del nivelazo, de esta legión de talentos que actualmente gobiernan el ciclismo mundial, que una prueba condenada al sprint durante tantísimos años vuelva a recuperar el prestigio que le dio Eddie Merckx y compañía en aquellos años 70, y yo estoy convencido como estamos todos de que no se puede descartar que entren velocistas como De Lee, como Germay, como Kale B1, etcétera, no estará Michael Matthews por cierto tampoco por coronavirus, puedan estar en un grupo selecto, pero estamos convencidos de que en la Chipresa el grupo se va a cortar lo suficiente como para que solo queden los favoritos y que los favoritos nos van a brindar una hermosa batalla. Van a ser 10-15 minutos. Una carrera de 7 horas se reduce por lo general a 10-15 minutos, pero que 10 o 15 minutos tan impresionantes. No voy a poder estar en Eurosport este sábado pero lo voy a ver. Tenemos una celebración familiar que me reclama pero en cualquier caso la veremos como todos con expectación y con interés. Ah, por cierto, un dato en torno al favoritismo de Poachar que evidentemente es el gran favorito en este momento es para cualquier carrera a la que se presente. Poachar ha ganado la París-Niza y hay que retrotraerse al año 1995 para encontrar al último corredor que ganó París-Niza y Milagre-Sarren. Es más frecuente ganar la Tierra en Adriático y disputar la Milagre-Sarren. O sea fue Logan-Jalabert, el corredor francés que consiguió la última gesta de ganar en Francia la Carrera del Sol y ganar la Clasichísima en San Remo 1995. Han pasado 28 años que se dice bien y pronto pero bueno ya sabemos que ahí está Poachar para romper todos los muebles. Por cierto, muy rápidamente representación española Iván García Cortina y Arámburu como referencias fundamentales. También Peño Bilbao porque tiene la obligación de estar ahí adelante dada su gran condición otra cosa es que pueda rematar que no es nada fácil los demás irán más en condiciones de agregarios dentro del equipo Movistar con Gonzalo Solano con Lluís Mas con Lazcano y también los dos corredores del equipo de Leolo digo Pablo Sevilla y David Martín el sevillano para completar un elenco de otros dos corredores latinoamericanos porque ahí estará Fernando Gaviria no tiene muchas opciones pero si no se corta el grupo ya le hemos visto la condición en la que está por cierto enhorabuena Molano por la magnífica victoria lograda ayer también en la prueba de Francia en el gran premio de Nen la prueba del PAD y a ver si por ahí hay fortuna y el otro representante es el ecuatoriano Jonathan Arbaez integrante del equipo de Ineos gran corredor tampoco hay que descartarle nunca de cualquier compromiso de cualquier opción de batalla no queda más que disfrutar de esta edición 294 kilómetros que nos va a tener a todos muy pendientes de esa explosión y júbilo final agradecidos claro faltaría más y júbilo Gracias por ver el video.